Acá hay otra silla. ¡Avance! ¡Ya! ¡Pruéngase! ¡Ya! ¡Pruéngase! Yo estoy sentadito y me cositas en la cara. Acá hay un puerto. Acá hay un puerto. Acá hay dos. Acá hay dos. Una línea aquí abajo. Es el último para saltar. ¿Qué hacen para putitas? ¿Qué hacen para putitas? ¿Qué hacen para putitas? ¿Qué hacen para putitas? Misunga, Misunga. ¿Dónde está Misunga? ¿Qué broma? ¿Qué broma? ¿Tú estás como la de Titania? ¿Qué pasa? ¡No! ¡No!